qué pasa mi gente cómo estamos algún nuevo vídeo de free fan el vídeo de hoy vamos a reaccionar a lo que sería un nuevo hack que anda abundando las redes o sea que anda por ahí más o menos semana de qué trata pero pues no lo he visto bien pero si anda fuerte me dijeron entonces vamos a reaccionar chicos y antes de todo les quiero hacer un llamado a que no usen esta clase de hacker chicos la verdad lo que están haciendo es dañar la experiencia del juego chicos y pues me gustó el juego nos divierte pues porque no seguir así chicos no lo dañemos con esa clase de hackers después nada vamos al videíto de una vez con toda la verdad las cosas como son chicos ya estamos aquí como podemos ver la gente está eliminando de la nada no sé y esta gente no ok ok vale según entiendo entonces lo que hace este hack es que elimina a todo el mundo excepto a ti y a tu escuadra a ver por aquí otro clic a ver si así no se vota el avión ya se vota muerto es lo que estoy entendiendo chicos la verdad esto va a dañar mucho la experiencia del juego a la arena haga algo a tiempo porque sí pero son sólo cuatro que va a pasar ahí con cómo van a ganar o qué quedan 5 vale acá tenemos otro videíto chicos no entendí qué paso quedaban 5 pero no entiendo cómo van a ganar vale 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 lo que no entiendo es si uno se elimina ya en el avión o cuando se tira a ver vale sí creo que es cuando se tiran que se eliminan chicos esto dañar mucho la experiencia del juego chicos porque pues a uno no le da chance de nada al menos uno ante jugado a la partida y te tanto me su tiro a la casa pero igual chicos eso no es no es para defender a los hackers ni nada de eso los invito a no usar esta clase de hack chicos la verdad no le trae nada bueno el juego ni nada que aprenden ustedes ahí se atirándose cayendo el mapa ya ganando no la verdad no me parece teniendo estadísticas fatales a lo mucho yo creo que todo lo que están saliendo eliminados ahí les quitarán tres puntos si no estoy mal de pronto les quitarán más pero bueno la verdad eso ya no es divertirse chicos eso ya no es entrar a divertirse es como no sé la verdad me tiene sin palabras este hack buscan todas ganadas con cero kills cero daño cero nada papi qué diversión le ven a esos chicos o sea que sacan unos tipos de hat malucos en serio malucos ver vean vean ahí tapa el hack y ya todo el que se tire se va eliminando todo se sube el internet cuando se baja nada nada chicas está muy fuerte en serio después los invito chicos los invito a que no si les llegan a ofrecer que usted esta clase de hacker o algo no 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 los usen chicos no los usen porque van a esto es daño la experiencia del juego chicos porque uno quiere entrar a jugar a que lo maten al menos o a maquiarla pero uno quiere entrar a jugar a dar bala pero con este tipo de como o sea uno medio cae ya como les digo yo creo que a nosotros nos quitarán a nosotros como no no ha que nos quitarán ya tres puntos porque pues no hemos salido el avión pero pero chicos nada que asco este este hack déjenme en los comentarios qué opinan de este hacker chicos la verdad está súper súper o sea no fuerte porque bueno así fuerte si está pero está un asco un asco y a todos los que apoyen este hack asqueros asquerosos todos auto kill se llamaba la activa y la desactiva y todos empiezan a morir es más creo que ni se tiran del avión y tiene que desactivar el internet la verdad nunca son hackers nunca entonces no no tengo ni idea cómo va eso chicos pero lo asqueroso y por aquí me habían enviado otro videíto chicos que lo vamos a ver ya 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 a ver si carga señores como están buenas noches les quería decir que la nueva versión de facha 4x va a ser lanzada en cualquier momento nada más les voy a dar un pequeño avance posiblemente en esa versión de esa nueva versión de facha 4x venga la función más descarada a vidas y por haber de todo la historia de los hacks y va a cambiar por completo la historia de los hacks y va a cambiar por completo la historia de free fire esa posición que viene en un menudo joven solamente les pudo avanzar les pudo adelantar no puede enviar el vídeo les pudo adelantar que elimina todos los jugadores la partida de forma instantánea y automáticamente ganas eso se nos viene en facha 4x muchachos en la nueva versión esperemos a ver qué pasa y nada más les pudo decir que eso es una cosa de locos vamos a ver como pudimos ver ahí cuban promocionado su hack que estaba una locosa de locos que no sé qué vainas bueno la verdad fatal chico este este tipo porque pues está prometido a los hacks pero la verdad ya nadie le cree es un sujeto que le ha hecho bastante daño a la comunidad bueno en general a todos los hackers porque pues él fue el que los empezó promocionando y pues de hecho en la temporada pasada tuvimos plagio plagio de hack ya esta temporada está un poco más suave la verdad no me topado con este hack pero seguramente pasará me toparé con este pero bueno chicos asqueroso asqueroso este hack para nosotros creo que no es tan malo porque pues no nos quita tantos puntos pero pues si daña la experiencia del juego entrar y de una que te saque pero bueno nada chicos los dejo hasta aquí ya medio rabia no olviden dejar su like olviden suscribirse y gracias por todo el apoyo chicos que están dando lo espero en un próximo vídeo bye bye